Iniciemos hoy el conocimiento de la biografía de los mártires mexicanos que surgieron en el tiempo de la cristiada. Iniciemos con una oración para el Día de Todos los Santos y de Todos los Difuntos y a lo largo del mes de noviembre iremos conociendo cada día la vida de uno de los mártires de la cristiada. Oremos. Gracias Señor por el don de la vida porque aun siendo viaje de relámpago por la tierra ha merecido la pena contemplar, gustar y sentir la belleza que tu mano creó aquel lejano día. Gracias Señor por la hermana muerte que de forma cruel o dulce nos visita y nos recuerda que somos frágiles y no yunques que tarde o temprano nuestro cuerpo se desmorona pero aquello que le sustenta va a tus brazos de Padre. Viviremos para morir y vivir porque en el morir Señor está la llave del futuro vivir desaparecerá la oscuridad y emergerá la luz se evaporarán las lágrimas y nuestros ojos te verán saltaremos del silencio y cantaremos tus maravillas nos levantaremos del sueño y proclamaremos tu realeza ¿Cómo no darte gracias, oh Señor por tu paso por este mundo? Sin tu muerte nuestra muerte sería eslabones de por vida Sin tu resurrección nuestra vida sería caduca y sin respuesta Sin tu triunfo nuestras conquistas serían poca cosa viviremos para morir y vivir sabiendo que más allá del duro madero aguarda un cielo abierto por tu ascensión gloriosa creyendo que en tu resurrección siempre habrá segura y certera respuesta para la nuestra para la nuestra amando como tú amaste para que en el tomo final de nuestra existencia puedas concluir mucho amaste y por Dios te salvaste viviremos para morir y vivir viviremos para morir y vivir porque bien sabemos que a este mundo a este mundo nuestro vinimos de noche o de mañana a darnos un breve paseo porque aunque lo olvidemos a esta tierra nuestra aterrizamos como lo hace un avión para luego emprender otro vuelo más alto y definitivo porque en este suelo de gozos y de lágrimas hemos ido dejando sudores y esfuerzos fe, oración y confianza en ti que tienes la última palabra por eso con todos nuestros difuntos hoy más que nunca mirando hacia lo alto confesamos viviremos con Cristo para vivir con Cristo y por Cristo en el cielo Amén Paz y Bien ¡Gracias!